Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Muy buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Soy el profesor William Paliza Franco, que cada semana te acompaña en el desarrollo de los programas radiales en el área de comunicación. ¿De acuerdo? Este espacio se ha convertido en una muy buena oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. En esta oportunidad, reciban el saludo de cada una de las personas quienes colaboran cada semana para ser posible el llegar a cada uno de ustedes. En especial a nuestros estudiantes de la secundaria tutorial, secundaria con residencia estudiantil y secundaria con alternancia. No te olvides, antes de comenzar el programa, debes recordar siempre aquellas recomendaciones para no contagiarnos del coronavirus COVID-19. Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel alto serie estornudar y después debes arrojarla a la báscula. Lavarse las manos de manera permanente. Estar siempre en casa. Antes de iniciar la sesión, te recomendamos lo siguiente. Estar acompañado de un adulto o hermano mayor. Él o ella te acompañará en esta experiencia de aprendizaje y un telemisión del programa. Debes coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupciones. No olvides tener a la mano un cuaderno de trabajo, información lectora y quinto grado de secundario. Tu libro de antología literaria, un cuaderno o un blog de notas. Así como hojas de papel y todo lo que necesites para tomar apuntes. Recuerda, todos los apuntes de las actividades desarrolladas deberás estar registrando y archivándolo en tu portafolio. Tenga a la mano también un diccionario para consultar palabras que tengas dificultad en su significado. Pero antes, intenta identificar su significado desde la información que te da el propio texto. Estimados estudiantes, el día de hoy nuestro programa radial tiene como título Reconocemos el estilo de escritura de un ensayo. Y tiene como propósito recuperar y localizar información en un texto continuo como el ensayo. Con estructura compleja, vocabulario variado y especializado. Hace uso de recursos historiográficos y gramática. Recuerda, para lograr este propósito, vamos a desarrollar la siguiente actividad. Que es conocer las características de un ensayo con estructura compleja. En ese sentido, estimados estudiantes, hoy pondrás en práctica las habilidades de identifica e integra. Ahora sí, ya estamos listos y preparados. Entonces, iniciamos con nuestra primera actividad. Actividad 1. Conocer las características de un ensayo con estructura compleja. Estimados estudiantes, vamos a iniciar nuestro programa de hoy reconociendo las características de un ensayo y el estilo que utiliza un autor durante su construcción. Para dar inicio con esta actividad, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es un ensayo? ¿Qué características tiene un ensayo? ¿Y qué temáticas puede abordar? Estimados estudiantes, la respuesta a las preguntas las irá respondiendo durante el desarrollo del programa. Durante el programa anterior, se dijo sobre el ensayo, que es usado según su clasificación, de acuerdo con el área del saber al que pertenezca, y la metodología empleada en su escritura. Es así que dimos una clasificación de ensayos, por ejemplo, eran los literarios, científicos, académicos. Cada uno presenta una característica distinta de acuerdo con el estilo del autor. Estimados estudiantes, a continuación escucharás un fragmento del ensayo La Llama Doble. La Llama Doble es un libro de ensayos del escritor mexicano y ganador del Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz. La obra fue publicada en el año 1993 y es una exposición magistral sobre el concepto del amor en Occidente, acerca de sus raíces, su historia y los principales elementos que lo caracterizan. A continuación, vas a escuchar el ensayo La Llama Doble. Las mujeres, más exactamente, las patricias, ocupan un lugar destacado en la historia de Roma, lo mismo bajo la república que durante el imperio. Madres, esposas, hermanas, hijas, amantes. No hay episodio de la historia romana en que no participe alguna mujer al lado del orador, el guerrero, el político o el emperador. Unas fueron heroicas, otras virtuosas y otras infames. En los años finales de la república aparece otra categoría social, la cortesana. No tardó en convertirse en uno de los ejes de la vida mundana y en el objeto de la crónica escandalosa. Unas y otras, las patricias y las cortesanas, son mujeres libres en los diversos sentidos de la palabra, por su nacimiento, por sus medios y por sus costumbres, libres. Sobre todo, porque en una medida desconocida hasta entonces tienen albedrío para aceptar o rechazar a sus amantes. Son dueñas de su cuerpo y de su alma. Las heroínas de los poemas eróticos y amorosos provienen de las dos clases. A su vez, como en Alejandría, los poetas jóvenes forman grupos que conquistan la notoriedad tanto que por sus obras como por sus opiniones, sus costumbres y sus amores. Catulo fue uno de ellos. Sus querellas literarias y sus sátiras no fueron menos sonadas que sus poemas de amor. Murió joven y sus mejores poemas son la confesión de su amor por lesbia. Un hombre poético que juntaba a una patricia célebre por su hermosura, su posición y su vida disoluta. Claudia Una historia de amor alternativamente feliz y desdichada, ingenua y cínica. La unión de los opuestos, el deseo y el despecho, la sensualidad y el odio. El paraíso en revisto y el infierno vivido se resuelve en breves poemas de concentrada intensidad. Los modelos de Catulo fueron los poetas alejandrinos, sobre todo Clímaco, famoso en la antigüedad, pero del que no se sobreviven sino fragmentos y zafo. La poesía de Catulo tiene un lugar único en la historia del amor por la concisa y posante economía con que expresa lo más complejo, la presencia simultánea en la más conciencia del odio y el amor, el deseo y el desprecio. La modernidad ha desacreditado al cuerpo y a la publicidad, lo ha utilizado como un instrumento de propaganda. Todos los días la televisión nos presenta hermosos cuerpos semidesnudos para anunciar una marca de cerveza, un mueble, un otro tipo de automóvil o unas medias de mujer. El capitalismo ha convertido a Eros en un empleado de manmo. A la degradación de la imagen hay que añadir la servidumbre sexual. La prostitución es ya una vasta red internacional que trafica con todas las razas y todas las edades sin excluir, como todos sabemos, a los niños. Sante había soñado con una sociedad de leyes débiles y pasiones fuertes, en donde el único derecho sería el placer por más cruel y mortífilo que fuese. Nunca se imaginó que el comercio suplantaría la filosofía libertina y que el placer se transformaría en un tornillo de la industria. El erotismo se ha transformado en un departamento de la publicidad y en una rama del comercio, en el pasado la pornografía y la prostitución eran actividades artesanales, por decirlo así, hoy son parte esencial de la economía de consumo. No me alarma su existencia, sino las proporciones que han asumido y el carácter que hoy tienen. Aún tiempo mecánico e institucional, han dejado de ser esas reacciones. Ahora, respondamos a las siguientes interrogantes. Pregunta 1 Teniendo en cuenta el ensayo escuchado de Octavio Paz, ¿qué opina sobre su tema? El texto escuchado trata sobre conceptos, sentimientos y vivencias que mueven al mundo. El sexo, el erotismo y el amor. El autor plantea estos tres aspectos como parte del ser, sin los cuales no es posible que haya una relación verdadera, ni tampoco una comunicación que permita la interacción de las personas. Por ser el texto un ensayo, el autor pone por escrito una opinión redactada en prosa, en donde brevemente se analiza, interpreta o evalúa el tema. ¿Se considera un género literario, al igual que la poesía, la ficción y el drama, que hace distinto al ensayo de los demás textos? Bueno, podemos decir que el ensayo utiliza un tono formal, por ello, debe evitarse al momento de redactar el humor, el sarcasmo, el vocabulario coloquial y las observaciones tangenciales o irrelevantes. Hay que tener presente que existe más diferencia entre el lenguaje hablado, informal y escrito, que es informal. También el ensayo se escribe para un lector que, aunque inteligente, no necesariamente conoce a fondo la materia. También podemos decir que el ensayo, de hecho, el propósito fundamental del ensayo es demostrar los propios conocimientos sobre el curso de la manera más completa posible. Pregunta 2. ¿Cuál es el propósito del texto escuchado? Correcto. La importancia del amor que debe ser fortalecido en cada una de las personas sobre el verdadero sentimiento. Los seres humanos sienten y van desarrollando cada vez entre sí mismos. Pregunta 3. ¿Qué características presenta el texto escuchado? ¿Por qué? Ya que el ensayo es un género literario libre, no hay reglas específicas para escribirlo, aunque sí ciertas generalidades. Como por ejemplo, el ensayo tiene libertad temática, voz identificale del autor, orden argumentativo, que en este caso es libre, extensión variada, biografía y citas que se pueden colocar si viene al lugar. Pregunta 4. ¿A partir de lo que has escuchado, qué puedes deducir sobre su forma de pensar del autor? Octavio Paz le coloca el nombre La Llama Doble, haciendo referencia hacia las dos llamas del ser humano, en el ámbito de la sexualidad y en la parte de la verdadera existencia del amor. Por eso llega a la conclusión de que bajo lo que es el amor, el sexo y la sensualidad existe una conexión entre los seres humanos y esto le sirve para crear realmente una gran totalidad de sentimientos amorosos. Recuerda esto, estimado estudiante. Al leer, construimos ideas que luego pasan a ser parte de nuestros saberes. Saber es que lo podemos usar para interpretar otras situaciones. A esto se llama extrapolación, que consiste en usar lo leído en otras situaciones. Recuerda que un ensayo suele juzgarse de acuerdo con tres criterios. Debe tener un contenido relevante y bien documentado, un argumento apropiado y bien organizado, y un uso correcto del lenguaje. Continuamos con las preguntas. Pregunta 6 ¿A qué tipo de ensayo pertenece el texto escuchado y por qué? Según lo repasado en el programa pasado, tenemos ensayos literarios, científicos y académicos. En este caso, el autor nos presenta un ensayo literario, caracterizado por la absoluta libertad en el abordaje del tema elegido. No tiene otro propósito que el discurrir mismo del autor, y por ende puede ser todo lo subjetivo que desee, aunque siempre se espera de un ensayo que ofrezca un punto de vista interesante, crítico, oculto o sensible. El mismo tipo de ensayo al cual deberás redactar para tu producto final, que es un ensayo sobre el cuidado de nuestra salud integral dentro de nuestra comunidad. Estimados estudiantes, es difícil establecer una división precisa de los tipos de ensayo. No existe un número fijo al respecto. Habrá quienes desean escribir un ensayo en un tono personal, íntimo y poético. Otros quizás estén interesados en plasmar todo un sistema de ideas para demostrar o defender una posición en particular. A continuación, te presento una clasificación que obedece a la temática, enfoque y al estilo de redacción usual utilizado por los escritores de ensayos, y que quizás nos puede servir o te puede servir y lo adoptes como parte de tu estilo. Ensayo expositivo Un ensayo expositivo es aquel que presenta las ideas del autor sobre un tema determinado. Se analiza el mismo en forma fáctica y al mismo tiempo el redactor contribuye con su propia visión, es decir, la interpreta y luego expone sus ideas. Ensayo científico Es posible confundir ese tipo de ensayo con una monografía, ya que en ambos se investiga acerca de un tema concreto, con todos los rigores y formalismo necesarios de una investigación científica. Se utilizan las biografías y las citas textuales. Ensayo argumentativo En ellos, la intención del autor es desarrollar una serie de ideas para demostrar su tesis, respecto al tema que ha elegido para su ensayo. Por ejemplo, Antonio redacta un ensayo acerca de la ortografía en la nueva era digital, con la intención de demostrar que los medios digitales han contribuido, en parte, a empobrecer la ortografía de los internautas. Antonio deberá explicar claramente su argumento, dar ejemplos completos, respaldar con pruebas para poder convencer a sus lectores de la tesis central de ese ensayo. Los argumentos es más bien un carácter en particular que está presente en la mayoría de los ensayos. Por ejemplo, el autor, en medio de su ensayo literario, puede desarrollar un argumento y demostrar una tesis o posición. El ensayo literario, hoy también llamado poético, aunque se denomine ensayo poético, eso no significa que los mismos hablan de poesía, es decir, un ensayo no es considerado literario con relación a su tema, lo importante es el estilo del autor en su redacción. No olvides, estimados estudiantes, el ensayo suele ser relativamente breve, organizado didactivamente para aproximarse gradualmente al tema, haciendo uso de los recursos estilísticos y literarios del idioma para dar fuerza poética y argumentativa a sus ideas. Ojo, estimados estudiantes, no se debe confundir un ensayo con una monografía o un documento técnico, como una tesis. Los temas abordados por el ensayo son virtualmente infinitos, desde la política, la sociedad y los saberes, hasta el deporte, las artes y la propia imaginación. Ahora, ¿qué te parece si te damos una pastillita del saber? Ha habido a lo largo de la historia grandes pensadores ensayistas que hicieron de este género uno de los principales vehículos ilustrados de la comunicación, sobre todo en tiempos previos a la masificación de la información. Algunos nombres importantes en ese sentido son de Aristóteles, Yoshida Akenko, Michel de Montaigne, Sir Francis Bacon, José Ortega y Gasset, entre muchos más. Ahora, luego de haber escuchado toda esta información, deberás explicarnos ¿Cómo crees que se elabora un ensayo? Recuerda, estimado estudiante, en el siguiente programa, ya debemos empezar con la relación de nuestro producto final, que es un ensayo sobre el cuidado de nuestra salud integral dentro de nuestra comunidad. Por eso es sumamente importante contar con la información de las áreas de PCC, Sociales, Matemática, y Ciencia y Tecnología y Ambiente. Ahora bien, para elaborar un ensayo, se puede dar de la siguiente manera. Primero, es la elección del tema. Un ensayo debe abordar un tema, o una arista de un tema, de modo tal, que genere interés y, de ser posible, pasión. En nuestro caso, un ensayo sobre el cuidado de nuestra salud integral dentro de nuestra comunidad. 2. Documentación. Ya he elegido el tema, deberemos documentarnos, es decir, leer al respecto desde distintas fuentes para hacernos una idea más completa respecto al tema. Es necesario contar con la información de PCC, Matemática, Ciencia y Tecnología, y lo que hemos trabajado en estos programas en comunicación. 3. La preparación. Antes de escribir, conviene hacer un esquema de ideas que nos sirva de guión o esqueleto del ensayo, diciéndonos en qué orden abordar cada idea o argumento. En nuestro caso, el siguiente programa, elaboraremos como evidencia un plan de escritura del ensayo. Recuerden. 4. Redacción. Se procede a escribir conforme el guión, lo cual significa exponer las ideas lo más claramente posible y en el orden más lógico posible. luego releer la totalidad del texto y corregir lo escrito, asegurándose de que se diga lo que se inspira y lo que se quiere transmitir. Ahora, estimados estudiantes, para ir cerrando el programa, te voy a pedir que busques información sobre el ensayo literario. Recuerda, más información también encontrarás en las fichas de autopremisaje. Estimados estudiantes, vamos a elaborar un cuadro comparativo con toda la información organizada sobre el ensayo. El cuadro debe contar con dos columnas y dos filas. El cuadro te servirá para comparar los tipos de ensayo que existe y con cuál deseas proponer tu producto final. Revisa la información de tu portafolio para estrear información del área y de las demás áreas. Identificar las características de cada definición que se ha trabajado en el programa. Luego, construye afirmaciones sobre los elementos comparados. Una vez elaborado tu cuadro comparativo, revisa si la información organizada brinda claridad a la información que se trata de comunicar. Es hora de presentarlo. Deberás explicar a tu público más cercano qué opina sobre la información presentada en el cuadro comparativo. Este público puede ser tu papá, mamá, hermanos y familiares. Toma nota de las sugerencias y aportes brindados por tu público más cercano. Pregunta a tu profesor para que te brinde asesoría para mejorar tu cuadro comparativo. No te olvides enviar una foto de tu cuadro comparativo para que recibas asistencia de tu profesor. Sigamos adelante. Estamos avanzando muy bien. Ahora, estamos terminando la sesión. Te pregunto, estimado estudiante, ¿sobre qué tema trataban los textos que has escuchado? ¿Qué es un ensayo? ¿Qué características tiene un ensayo? ¿Qué temática puede abordar? Explícanos por qué. Recurre a tu portafolio para organizar y seleccionar la información realizada durante los problemas de las áreas de PCC, sociales, matemática y ciencia y tecnología y ambiente. Reúna a tu familia en un lugar adecuado y presenta tu cuadro comparativo. Todos estos pasos regístralos en una hoja y archívalo en tu portafolio. Padre de familia, casi está acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje. Escucha a tu hijo o hija cuando expreses sus ideas y cuando te solicite tu apreciación o comentario sobre la actividad que realiza. Dásela con cariño. Asegúrate desde un acompañamiento cercano que tu hijo o hija pueda planificar y desarrollar la tarea que se le han consignado al final de la sesión teniendo los tiempos y plazos previstos, estrategias de cómo lo va a hacer, etc. Bríndale palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le pone al desarrollo de las actividades. Estimado docente, cuando te comuniques con el estudiante bríndale retroalimentación sobre la sesión de hoy. Pregúntale qué aprendizaje se obtuvo y qué dudas tiene al respecto. Monitorea y brinda acompañamiento al desarrollo de sus actividades así como al desarrollo de su evidencia del día de hoy. Asimismo, asegúrate que cumpla con el propósito del programa que es recuperar y localizar información en un texto continuo como el ensayo con estructura compleja y vocabulario variado y especializado. Solicítale que te explique la manera como organizan la información de las demás áreas para reconocer las características presentadas en una propuesta seleccionando datos específicos durante la lectura. Asegúrate que el estudiante defina sus tiempos y estrategias para mejorar su producto. Oriéntale cómo organizar su producto en el portafolio. Hasta nuestro próximo programa. Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero